Como en muchas otras capitales del mundo, el confinamiento provocado por el coronavirus ha permitido a los animales de Moscú gozar de un inusual descanso de contaminación acústica. Este lunes, los soldados de la Guardia Nacional Rusa detuvieron el tráfico de una de sus calles más transitadas para permitir que toda una familia de patos pudiera cruzar al otro lado. En las imágenes, que han corrido como la pólvora por las redes sociales de Rusia, puede verse a los oficiales cortando el tráfico sin tapujos para guiar a los patos al otro lado de una carretera de ocho carriles. En total, 15 de estos animales llegaron a salvo a su destino, protagonizando así la imagen del día en Moscú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.